Un momento largo, con cada capítulo es una sorpresa, las cosas que no... Ayer fue el Día del Medio Ambiente y por esa razón se realizó hoy en el Call Central de la Legislatura un encuentro del que participaron funcionarios y representantes de diversas organizaciones no gubernamentales. En la oportunidad, el Obispo de Concepción, José María Rossi, expuso a los presentes el Laudato Si, un escrito papal sobre la visión de la Iglesia Católica en relación a la defensa del ambiente. Lo que sí es importante es que él nos desafía, nos desafía a animarnos a tomar medidas urgentes para poder revertir un proceso, porque no es solamente una situación, sino que es un proceso que va en la dirección equivocada. Y el mundo, y la Argentina, y Tucumán, y cada localidad, tenemos que hacer algo para cambiar el rumbo. ¿Qué quiere decir? Esta manera de vivir que se nos impone desde los países poderosos, que hay que consumir, 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 aunque no sirva para nada, aunque la tercera parte de la población no pueda consumir. Esa propuesta es inícuada, es una propuesta inhumana, y hay que cambiar la dirección. ¿Cómo se hace? Y bueno, es una pulseada, ¿no? Hay que torcer voluntades poderosas para que no vivamos de esta manera, sino que vivamos pensando en la humanidad, ¿no? Pensando en la gente concreta. Y pensar en el ambiente es pensar en la gente, porque nosotros, nuestra gente, sobre todo los más pobres, son los que más sufren las consecuencias del malestar que tiene el planeta hoy día.